El día que yo me muera, que me echen tres en uno, porque yo me quiero ir sin hacer ruido ninguno. Si me voy antes que tú, prometo no hacer ruido, me marcharé mirando al cielo distraído, veré las hojas caer en el agua del río. Si me voy antes que tú, el aire se llevará, todo lo que dijimos y en cada pestaña veremos el olvido, el futuro ladrará, se asustará a sí mismo. Si me voy antes que tú, si me voy antes que tú, si me voy antes que tú. Si me voy antes que tú. Si me voy antes que tú, será que me he rendido, no habrá por dónde sangra mi llanto, si el destino será quien te haga olvidar o dejarme en mi sitio. Si me voy antes que tú, si me voy antes que tú, pienso que nunca he sido, que pude ser de verdadero, perdí el camino, cojones y corazón nunca fueron amigos. Si me voy antes que tú, si me voy antes que tú, si me voy antes que tú. Estaremos en todos aquellos que pasaron a nuestro lado y que irremediablemente recibieron algo de nosotros y llevan incorporado, sin ello ni nosotros notarlo, algo de ti y algo de mí. También nuestros fracasos, nuestra indolencia y nuestros pecados serán testigos permanentes de que estuvimos vivos y no fuimos ángeles, no, no fuimos ángeles, sino humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!